Él es Manuel, un niño originario de una comunidad llamada Tlacozochoapa en el municipio de Atlistac, en la región de la montaña de Guerrero. Tiene cuatro años de edad, pero un padecimiento desde que nació le ha impedido desarrollarse de manera normal. Ha sido sometido a cuatro operaciones en la cabeza y necesita de una más en la columna vertebral para que finalmente pueda caminar. Sin embargo, la intervención quirúrgica cuesta alrededor de 400 mil pesos. Hace tres días llegaron a Chilpancingo decididos a juntar la suma requerida para una operación en la Ciudad de México. Emanuel sonríe, juega y hasta baila. Quiere caminar, jugar fútbol y ser fotógrafo. Ahora depende absolutamente del apoyo que pueda obtener de la ciudadanía. Han iniciado una colecta en Chilpancingo y su caso se está esparciendo rápidamente en las redes sociales. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.